¿Cómo te va, mi amigo? ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo va? Hola, Norita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Nico? ¿En qué parte estás? ¿Por dónde? Un gusto. Estoy en Galicia, noroeste de España, casi Portugal. Con los gallegos. Con los gallegos, sí, gallegos. Gallegos, los gallegos. Ya está vestido él con el outfit de Navidad, esperando ansiosamente la Navidad. Pero... Estoy esperando a ver si viene Santa con los regalitos. Aquí está corriendo un meme de que dicen que por el coronavirus Santa no va a salir a repartir regalos. Y una niña se pone a llorar. No sé si llegó hasta allá. Ese meme está buenísimo. Pobre. Protocolo, protocolo. Conza, contanos un poco sobre este nuevo tema. Me vestí así porque sabía que iba a hablar contigo, Nico. Entonces quería estar a la altura. Me encantó. El viento que me empuja. Nuevo tema, nueva composición. Hablanos un poco sobre él. Bueno, el viento que me empuja es la nueva canción que salió el jueves pasado. Nada, muy contento porque tuvo una linda repercusión. Mucha gente escribió, mandando mensajes muy lindos. Y nada, súper contento por eso. Es la continuación también de un trabajo. Viste que estuvimos trabajando con los chicos de Quitapena. Lanzamos desde arriba hace un mes y medio. Y esto fue un trabajo que había empezado medio en cuarentena. Se terminó en cuarentena y se lanzó hace un mes y medio. Y con parte de los chicos de Quitapena seguimos trabajando en esta canción. La verdad que ellos me dieron una mano inmensa en la parte de producción. Y nada, empezamos como medio pingponeando algunos tracks desde acá hacia Asunción. Después viajaron las pistas a Buenos Aires, volvieron para acá. Y medio que armamos la canción así viajando por el mundo, por los continentes. Así que nada, muy contento por esa energía, viste, colectiva. Que nada, que tiene mucho aporte. Y nada, ahora, sí. ¿De qué habla el tema? ¿En qué se inspira? ¿Qué puede sentir la gente que escucha hoy el viento que me empuja? Yo veo el viento que me empuja a leer. Eso pienso que es motivador, que me va a empujar, que me va a dar ánimo. ¿Es así? Y es un poco así. Es un poco el viento, es una pulsión, viste. Es como, el viento es energía, es limpieza. Y un poco habla como de salir de ese espacio quizás tóxico, enredado. Que puede ser, no sé, una relación, un proyecto medio trunco. Y nada, a veces necesitas como enredarte mucho hasta el fondo. Como para que, tocar fondo y salir de nuevo para arriba. Y bueno, el viento es como un elemento que termina siendo como una soga para salir para adelante. La agarraste, Norita, al toque. Bueno, o sea, el viento es la palabra que utilizaste también. Porque el viento que me empuja puede ser una emoción que nos motiva también. O sea, yo, Norita, cuando pueda salir de acá, al salir de acá a escuchar el tema. Porque encima tiene como que un ritmo. Es contagiosa. La canción es alegre. Tiene mucho sentimiento. Y sabes que está escrita de una forma en la que, no sé si alguno de los dos fueron alguna vez a la misa. Y el padre habla de algo y dice, parece que me está diciendo a mí. ¿Verdad? Bueno, y la canción es tan empática que puede llegar a impactar en tantas personas de una manera distinta. Y que te sentís vos identificado, sea cual sea el sentimiento por el cual estés pasando. ¿Y qué instrumentos tiene en esta música específica? Bueno, grabamos guitarra, batería, bajo, algunos sintetizadores. Grabó Blas, el vocalista de Quitapena, unos coros. Lo produjimos con Jay Brick también, que es el guitarrista de Quitapena. Y hay unas cuerdas sintetizadas también. Hay muchos ruiditos así chiquititos. Pero a mí me gustan mucho las letras. Y un poco eso es lo que rescataba Nico. Me gusta generar esa situación visual. Como que no especificar muy claro que lo dice alguien, pero como poder ubicarme visualmente en algo, ¿no? Porque es eso, como que vos lo puedas entender desde tu óptica o que yo lo pueda interpretar de la mía. Y pueden ser dos cosas diferentes. A veces me preguntaron un par de veces, ¿qué crees que significa? Y la verdad que la letra está escrita en varias situaciones. No es que yo dije, voy a escribir una letra que hable de esto. Sino que son varias sensaciones durante diferentes momentos. Y un poco me gusta eso porque termina siendo como algo homogéneo. Pero con diferentes instancias sensoriales y diferentes momentos. Así que nada, me gusta esa manera de construir como mundos así fantásticos dentro de la cabeza. Después, no sé, cada uno lo interpreta como quiere, ¿viste? Gonza, para ir contándole un poco a la gente, ¿dónde encuentra disponible la canción? ¿En todas las plataformas? ¿Está en YouTube? ¿Cómo hago para escucharla? Se lanzó por todas las plataformas. Está en YouTube, en Spotify, Deezer, Bandcamp. Después en mi Instagram, que es el-chico-lópez. Ahí generalmente están todos los links. Y vamos subiendo ahí algún contenido, algunas cosas de la repercusión de la canción. El otro día me mandaron un video de una escuela de danza de Buenos Aires. Es que está haciendo como una experimentación con la canción también. Así, muy lindo, muy lindo que pasen esas cosas. Genial, Gonza. Así que nada. Te agradecemos mucho el tiempo. Vemos que paraste, estabas manejando. El outfit genial. Esperamos un suéter igual de regalo acá por Paraguay. Hola, Ortiz. Sí, nos va a quedar muy lindo. Igual para Paraguay nunca usan suéter. Nos ponemos igual, no sabés cómo, porque es lindo nos ponemos. Así que te mandamos un abrazo enorme. Que sigan los éxitos. Que sigan los éxitos. Un besote para ti, panelito. Adiós. Gracias, Gonza, El Chico López.